En las últimas tres semanas las principales ciudades de Honduras han vivido una oleada de vandalismo, camiones incendiados, comercios saqueados, carreteras tomadas, cierre de un aproximado de 4 mil empleos, así como pérdidas económicas que rondan los 50 millones de dólares. Se contabilizan además al menos 16 muertos y más de 1.600 heridos. Esta crisis se desató desde el pasado 26 de noviembre, luego de llevarse a cabo las elecciones presidenciales. Los resultados de los comicios se conocieron 21 días después, dando como ganador al oficialista Juan Orlando Hernández, que busca un segundo periodo en la presidencia. Desde la campaña electoral, el candidato opositor Salvador Nasralla, así como buena parte de la población, rechazaron la candidatura de Hernández, ya que constitucionalmente no era permitido, pero fue aprobada por el Tribunal Supremo Constitucional de ese país. Organismos internacionales como la OEA, tras conocer los resultados, han recomendado realizar una nueva elección. Con solo ver el informe de observación electoral que hizo la OEA, se deja entrever que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras no estaba lo suficientemente capacitado o a la altura, si se quiere decir, de la exigencia que le implicaba la elección presidencial. El país está a las puertas de las elecciones municipales y legislativas y a un año de las presidenciales. ¿Qué elección deja para El Salvador el proceso electoral en Honduras? La necesidad de un padrón electoral confiable. Segundo, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral se convierte en un árbitro y no en un cómplice de cualquier fuerza política. Tercero, que la presunción de fraude se borre del país y esa presunción de fraude solo es posible quitarla cuando hay una transmisión de datos confiable, cuando existe un conteo y un escrutinio preliminar confiable. Yo pienso que la elección debe ser, sobre todo, garantizarle a la población su autodeterminación, lo que ella decide, y eso tiene que hacerlo la institución Tribunal Supremo Electoral. En el caso de Honduras, la derecha cometió un grave error, y voy a decirlo así, porque irrespetaron los artículos petreos, que la misma constitución prohibía la reelección de un presidente. Para Eduardo Escobar, analista político, el sistema democrático en la mayoría de países de Centroamérica presenta señales de deficiencia. Capacitando de forma adecuada a los miembros de JRB. Creo que ahí está la clave de la elección. Si la gente de JRB no sabe contar bien los votos y no sabe completar correctamente las actas, ahí hay el primer problema, que eso se puede desembocar en cuestiones todavía más complicadas. Y lo otro es el sistema de transmisión y conteo de resultados. O sea, ese es el otro eslabón para darle certidumbre a la población y a los actores políticos sobre el resultado. La población salvadoreña está al tanto de lo ocurrido en el país vecino, y esperan que el Tribunal Supremo Electoral en El Salvador garantice la voluntad del pueblo. Que lo que el pueblo exigía era que se hiciera lo más transparente posible, entonces que si lo hacen aquí, pues quizás todos exigiríamos lo mismo. El año que fue la elección del presidente fue bastante tardado y la verdad esperamos que estos próximos años no sea así y que den, si es posible, como antes, que daban el día siguiente y ya se decía al ganador. Ya dijeron, lo van a hacer manual y de una forma tradicional, pues eso da mucho que pensar, ¿verdad? En El Salvador para las elecciones de 2018, el Tribunal Supremo Electoral sufrió un recorte en su presupuesto de más de 14 millones de dólares. Algunos sectores señalan además inconsistencias como la poca capacitación para los miembros de las juntas receptoras de voto, por lo que aseguran que las recientes elecciones de Honduras podrían ser un reflejo de lo que El Salvador pueda vivir en las elecciones de 2018 y 2019. Aquí tenemos una ventaja, tenemos junta de vigilancia de partidos políticos, que la constitución nos da la posibilidad de salir de principio a fin en la supervisión a todos los partidos. El problema es cómo lograr contabilizar voto por voto y que el resultado del ciudadano el día de la elección se respete. No importa que lo den tres días después, seis días después, lo importante es que se cuenten los votos. Bueno, la única manera de evitar este tipo de distorsiones violentas, de incursiones violentas a las instituciones, es que se gane de manera contundente. Si se gana por pocos votos, la izquierda es experta en este tipo de lucha de calles, de lucha de masas. Max Villalta, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.